Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresa del doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de la Frontera Norte y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de El Colegio, y ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región. Además es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ha ejercido el periodismo, de hecho lo ha ejercido durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás? Por aquí un poquito con frío, pero ahí vamos, avanzando. Igual nosotros con frío, lluvias, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Oye, el tema de hoy es sumamente interesante, creo que poco tratado, por lo menos mediáticamente, a nivel de investigación y de expertos supongo que será otra cosa, pero vamos a hablar hoy de los nómadas digitales. Y ahí sí te pediría, doctora, que nos fuéramos desde el principio a qué se refiere este concepto y por qué es importante entenderlo. Efectivamente, David, el tema de los nómadas digitales ha cobrado muchísima popularidad. Es un tema que vemos recurrentemente en redes sociales y blogs, sobre todo dedicados a emprendedurismo, al tema de viajes, y despuntó bastante a partir de la pandemia. Y es interesante que lo analicemos aquí, David, porque por sus características de movilidad, estas personas fluyen entre el turismo y la migración, así que la línea es bastante delgada. Y para ponerlo en perspectiva, comencemos por la definición. En un artículo científico que se publicaba apenas en 2020, una investigadora, Olga Hanonen, señala que el término nómada digital se refiere a una clase emergente de profesionales altamente móviles, cuyo trabajo es independiente de la ubicación. Por lo tanto, trabajan mientras viajan de forma semipermanente y al revés, ¿no? Y si bien los estudios académicos al respecto son apenas de la última década realmente, el término nómada digital no es nuevo. Surgió a finales de los años 90 en Japón, cuando un grupo, una pareja de expertos, predijo que las tecnologías móviles y portátiles aumentarían el trabajo y el ocio, y que esto permitiría a muchas personas liberarse de las limitaciones de tiempo y de ubicación. Y efectivamente, las predicciones fueron ciertas, pues esto es algo que viene creciendo. Según una encuesta especializada, en el año 2022, por ejemplo, solo en los Estados Unidos había 16.9 millones de trabajadores que se describían a ellos mismos como nómadas digitales. Esto es un crecimiento del 131% con respecto al 2019, es decir, preyo a la pandemia, porque en 2019 eran 7.3 millones, al punto que actualmente tenemos alrededor del mundo unos 40 países que reciben este tipo de trabajadores de nómadas digitales y que básicamente, pues, son un tipo de migrantes laborales. Y de estos países, 16 están en Latinoamérica y el Caribe, siendo México, precisamente, uno de los destinos favoritos, principalmente de estadounidenses, por una serie de condiciones que ellos valoran y que podemos revisar más adelante, David. Oye, entonces, esto es totalmente distinto a lo que llamamos coloquialmente fuga de cerebros, es decir, a lo mejor alguna persona que por su profesión o su oficio no encuentra trabajo en su lugar de origen y se va a otro país, pero se queda allá. O sea, esto es algo diferente y por lo que entiendo, mucho más dinámico y, bueno, es que es lo mismo, cambiante, ¿no? Sí, la verdad es que hay una combinación allí, porque dentro de estas personas que son nómadas digitales, pues, puede haber personas con muy alta calificación, por ejemplo, que son las que se suelen encasillar dentro de esta categoría de fuga de cerebros. Pero aquí un dato interesante, David, es que también precisamente a partir de la pandemia fue un detonante importante porque muchas personas se dieron cuenta que pueden trabajar en línea o de manera remota en actividades que no solamente están ligadas a las industrias creativas y tecnológicas, que es donde generalmente hoy en día ubican mucho, ¿no?, a las cubas de cerebro. Entonces, vieron que había la oportunidad de compasinar su trabajo con el tiempo personal y que esta combinación no estaba superitada al encierro en casa, sino que podían hacerlo traspasando las fronteras de los Estados-Nación. Y para ponértelo en contexto, en México, básicamente, tenemos registrado que las principales ciudades de destino de estos nómadas digitales son ciudades como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Guadalajara. Pero en localidades fronterizas como Tijuana también se viene dando este comportamiento. Más allá de los tradicionales commuters o trabajadores transfronterizos que conocemos, que son muy comunes, que cruzan a diario la frontera en el sentido norte a sur, aquí tenemos personas que no necesariamente viven aquí cerquita, sino que vienen de mucho más lejos y deciden instalarse por temporada acá, ¿verdad? ¿Y qué aspectos valoran estos nómadas digitales para escoger México? En el caso de los estadounidenses, según un estudio que fue publicado recientemente por INEGI y la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el hecho de poder trabajar en el mismo uso horario, con diferencias máximas de tres horas. Y esto representa una gran ventaja a la hora de escoger el destino en comparación con el resto del mundo, porque ellos tienen como empleadores gente en Estados Unidos, ¿no? Les conviene. Además, este es el caso de los que trabajan bajo relación de dependencia. Hay otros que son freelance, ¿no? De manera independiente. También está el tema de los bajos precios de los alquileres, y aquí, por supuesto, entramos en un tema polémico. Sabemos ahorita la gran situación o polémica que se está generando en ciudades como Ciudad de México por el encarecimiento de los precios de la vivienda, cierto desplazamiento, gentrificación. Pero bueno, estos son aspectos que valoran ellos. Está el tema del transporte, bienes y servicios, que para poder adquisitivo de estos nombres digitales que tienen unos ingresos mejores, ¿no?, que cualquiera aquí en México, pues es significativo, ¿no? Y también el tema de la proximidad a lugares turísticos, a las playas, a los bosques, que les permiten combinar su estilo de vida entre el ocio y el trabajo, ¿no? O sea, puedo cumplir con mi parte de ser económicamente productivo, ser exitoso con mi trabajo, pero además conocer el mundo y conocer estos destinos que todo mundo aspira a ir alguna vez en la vida. Y que me imagino que, aunque ya lo mencionaste de alguna manera, Lorena, también facilita mucho el hecho de que como no van a estar, como estos famosos nómadas digitales no planean quedarse, pues los trámites legales para ingresar a esos lugares o a esos países, en caso de que sea uno distinto, pues son mucho más fáciles, porque lo complicado es pedir una residencia o una ciudadanía, pero eso estos nómadas digitales no lo están buscando, según me dice la lógica de lo que nos estás explicando. Efectivamente, David, y en esto quería ahondar un poco también, porque más allá de estos temas aspiracionales que vemos, ¿no?, que se difunden de los nómadas digitales, está este proceso, precisamente los aspectos de migración, ¿no? Hay países que ofrecen, de estos 40 que te comento, hay países que ofrecen visas específicas para atraer este tipo de trabajadores migrantes temporales. La lista es larga, ¿no?, pero en términos generales te puedo comentar que España, por ejemplo, aprobó una ley de start-up recientemente que les permite a ellos vivir legalmente hasta 12 meses en el país y extender esta estadía hasta 24 meses. De Latinoamérica, Costa Rica ya tenía hace mucho una categoría de visado llamado de rentista, que está enfocado en emprendedores y freelancers con permisos de trabajo de hasta dos años. Hay también este visado para nómadas digitales en Panamá. Ecuador creó una visa para nómadas el año pasado. Brasil también hace poco. Y las condiciones para obtener este visado, que comparten en común en términos generales, algunos tienen más complicaciones que otros, es que los solicitantes rellenen un formulario, paguen una tasa por este visado, que contraten un seguro de viaje o de gastos médicos, que comprueben con cuentas bancarias sus ingresos o que presenten documentos que acrediten que son trabajadores remotos y, bueno, eso es entre algunos. Pero, ¿qué pasa con el caso de México, David? Que en México no tenemos una visa para nómadas digitales como tal, pero existe la visa de residente temporal por solvencia económica sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esto es que no pueden trabajar para un empleador en México, pero deben demostrar que sus ingresos son porque tienen una empresa en el extranjero o trabajan para una empresa en el extranjero o reciben alguna pensión o renta del extranjero y que es para estar en México más allá de 180 días y hasta 4 años. Ahí hay una serie de requisitos que cumplir, pero aquí la verdad es que no todos los nómadas digitales que están en México usan este visado, porque puede ser mucho más complicado. Para muchos, el poder entrar como turistas por un periodo máximo de 180 días, pues les facilita mejor realizar así la actividad, saltarse este paso administrativo, y además que con salir del territorio y volver a entrar, pues activan nuevamente el periodo de 180 días, David. Entonces, así es como más o menos ha estado funcionando en México, ¿no? Y sí, efectivamente, habría que revisar entonces las leyes y los reglamentos que en esta materia aplican para cada país al cual un nómada digital quiera acudir, porque entonces no es tan fácil, como tengo mi visa de turista, que también me permite en Estados Unidos hacer… porque también es una visa de negocios, puedo ir a hacer negocios, pero no necesariamente quedarme en el esquema de un nómada digital. Entonces, sí tendríamos que justamente entender esto último a fondo que nos dices respecto a que tampoco es así como que prácticamente sin nada y sin trámites me puedo ir. Hay cosas con las que hay que cumplir, aunque en algunos países, pues como muchos migrantes, pues te la juegas por una necesidad, aunque en este caso si lo quisieran hacer bien, me imagino que como el caso de España que nos platicabas o este de México último que mencionabas, cada país tendrá sus particularidades. Efectivamente, David, el tema tiene distintas aristas para analizar. Lo que sí observamos de esta categoría laboral, que es a la vez turística y a la vez migratoria, es que demanda políticas focalizadas para atender ciertos vacíos que se dan. Incluso a nivel de México, te lo comento, imagino que es un tema más o menos similar en otros países, para poder tener registros claros o registros migratorios muy específicos sobre nómadas digitales. Ahora mismo, los cálculos que se hacen para intentar calcular cuántos nómadas hay, pues se dan en función de cuántas residencias temporales se emiten en México y también el número de turistas extranjeros. Pero allí no hay certeza de cuántos de esos que han ingresado o que han solicitado residencia temporal son realmente nómadas digitales. Esto puede ser tener residencia temporal por otras características. Ahí están agrupados, digamos, por temas familiares, por educación, por temas de rentistas. Ahí está mezclado. Pero sería interesante considerarlo. Y por otra parte... Ajá, dime, David. Ah, y te decía, ¿y los límites que da cada opción en cada país? Exactamente. Cada país, según también las necesidades que tiene el mercado, pues decidirá también los requisitos que tan fáciles o complejos puedan ser. De parte del gobierno federal de México, al menos, se ha dicho abiertamente que esta forma de trabajo remoto pues tiene mucha apertura por las oportunidades económicas que generan. Pero bueno, hay que ser conscientes también que este tipo de apertura pues también entra en juego ciertas problemáticas, como el aumento en el costo de vida de las ciudades, la creación de ciertas zonas de privilegio, gentrificación, y en términos normativos, al final te deja ver también que el nomadismo digital no aplica por a todos, ¿no? Porque las condiciones son más favorables para migrantes laborales de países más desarrollados, que tienen un poder adquisitivo pues distinto al de los migrantes, pues digamos, más comunes, ¿no? Entonces, es un tema que tiene bastante tela para cortar y sin duda puede generar una serie de cambios a nivel de muchos países en términos de normativas migratorias. David. Sin duda, interesantísimo el tema. Y sí, efectivamente, también tiene esas otras aristas que ya después se irán desdoblando y seguiremos entendiendo como esta parte de que pues un nómada digital de entrada pues también tendría que tener resuelta la parte de su negocio y sus clientes para poder seguir con esta dinámica, o sea, no es lo mismo que irse a buscar. ¿Eso sería un fenómeno migratorio totalmente distinto? Claro que sí, sería totalmente distinto. Acá estamos hablando de personas que en buena parte dependen de un empleador fuera del país o tienen su propio negocio, su propio emprendimiento y que pueden tener la libertad, digamos, de hacer este trabajo en cualquier parte del mundo por los periodos que considere los que le resultan bien, ¿verdad? Lorena, te agradezco enormemente. Qué interesantísimo otra vez el tema del migranálisis de Continente Móvil. Pues nos escuchamos muy pronto y mientras tanto que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias. Es el migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Escuchábamos a la doctora Lorena Menei-Turralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, explicándonos pues esta modalidad de migración laboral en expansión denominada nómadas digitales. No es nuevo, pero es cada vez más frecuente, cada vez hay más nómadas digitales y tienen sus propias particularidades en los fenómenos migratorios.